¡Gol! ¡Gol! ¡De Unión de Santa Fe, Magnin! Este gol se lo hace Boca. Bianchi no lo puede creer. A los 15 minutos y medio del segundo tiempo, Batacazo, si los hay. El remate en el palo de Franzoya. Magnin se encontró con un regalo y le empujó a la red. ¡Gan Unión! Unión 3. Boca 0, Magnin, el autor del tercero. Queda solo Herbes para defender un regalo defensivo de Boca. Silva que fue a buscar esa pelota, lo hizo muy mal. Se la regalaron a Franzoya. Usted lo vio. Remate de Franzoya. Devuelve el palo derecho y aparece Magnin sin nadie. Totalmente descuidado.